El Observatorio Municipal Hasta hace pocos días fue muy interesante, juegue de mucho empuje, queremos continuar con lo mismo, con nuevas solicitudes de información, nuevas propuestas y también mucho trabajo con la comunidad. ¿Cuál es la meta que se pone? Generar un verdadero vínculo entre el gobierno municipal y la comunidad, en donde tanto los logros del gobierno sean bien comunicados a la comunidad y también las solicitudes y demandas de la ciudadanía sean atendidos y sean comunicados al municipio. Justo acabó una conferencia de prensa donde el Observatorio Legislativo a nivel estatal dice, hemos metido documentos al gobierno y no me contestan, hemos metido papeles al municipio y no me contestan. ¿No es frustrante? Sí, es un trabajo un poquito tedioso, recordemos que estamos con un nuevo gobierno municipal en donde estamos todos dando el tiempo necesario para que se integre y como también dijo Galavitz, vamos a probablemente pasar a alguna segunda fase, que en su momento con mucho gusto les informaremos. ¿Tu primer punto de vista sobre el actual presidente, administración actual, que mucha gente ha criticado que más de un tercio de los que trabajaron con Remberto se hayan quedado a trabajar con ellos? Y se preguntan, ¿y el cambio dónde quedó? Sí, yo creo que es pronto para juzgar o para hacer una evaluación y en esa parte es donde vamos a estar muy fuertes dando seguimiento a todas las promesas de campaña, a todas las necesidades que tenga el municipio, pero ten seguridad que vamos a ser en su momento tal vez un poco inquisitivos, pero también aplaudiremos los logros del Cabildo y del municipio. En ese tenor también es importante la participación de los ciudadanos, ¿podrían acercarse en un momento dado con ustedes para hacerles observaciones? No, al contrario, les pedimos que se acerquen a nosotros, por favor. Necesitamos que nos ayuden a difundir nuestro trabajo, que nos den aportación, claro que sí, estamos totalmente abiertos. No, muchas gracias por su asistencia, gracias por la atención. Gracias. Gracias. Amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación.